Un día más se llena de color Y tú vendrás llenándolo de amor Ya no me preocupo al caminar Porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo que me da Porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de daudas Eres tú quien sabe Que no crees En realidad el documento como ya cumplió su función no es importante Pero por supuesto que a Manuel le inquieta su desaparición Entiendo Pero como le dije a Manuel Yo jamás me hubiera atrevido a robarlo ¿Usted conoce los términos en que fue redactado? No ¿A Manuel nunca se lo enseñó? No tuvo la delicadeza Esa fue una omisión de su parte Porque usted tiene el derecho a saber Señorita Marie Por favor Si por algún motivo Por alguna razón Usted lo tiene y me lo devuelve Yo le juro que ninguna palabra Me está ofendiendo Monsieur Sixto Yo no tomé el testamento Porque no tengo razón para hacerlo ¿Quién lo mató? No lo sabemos señor Una vecina al ver que no salía Nos asustó y nos fue a avisar ¿A qué se dedicaba este hombre? Les sugiero señores que me contesten Soy cuñado del licenciado Ramón Márquez El jefe de la seguridad del estado Pues no lo sabemos exactamente Pero según rumores que nos han llegado Se dedicaba a la falsificación ¿Falsificación? ¿De qué? ¿Acaso de documentos? Hasta ahora en la capital no hemos sufrido escasez Pero hay rumores de que los rebeldes Intentarán cortar los caminos Para crear el desabasto Juan Álvarez es un hombre muy astuto Como sabe que no podrá vencer al ejército regular En un enfrentamiento directo Ha multiplicado la lucha de guerrilla Sí Dicen que ha contratado a cuanto forajido existe en el país Bueno Es gente que coopera voluntariamente Y no todos son forajidos Entre ellos hay personas inteligentes Preparadas Despacio 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 Ay madrina Si no estoy enferma de las piernas Pero si estás débil Gracias Se puso cerca En querer bajarse Ya la conoce Es que tenía ganas Además Hay que celebrar la visita de mis papás Por supuesto Pero siéntense Por favor Voy a decirle a Margarita Que pongan otro cubierto Gracias Tienes frío, hija ¿No quieres otro chal? No Estoy muy bien Pero me gustaría tomar una copa de vino ¿Ya has visto doña Matilde? Sí Vino a saludarte Tiene un niño precioso Comprie Bueno Eso es lo que dicen Porque yo no me he visto No, no, no Ayuda no, por favor Propongo un brindis por ustedes Y por Adolfo Que es el esposo más bueno del mundo Y por ti también Para que tengan su niño más bonito Que el de doña Matilde Pues salud 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 Matilde se fue Qué pena Pensaba ir a verla mañana Ráscame, ráscame, ráscame Pilaruca El teniente Yves Santibáñez Es muy amigo de Ramón ¿Lo visita a menudo? A menudo no Pero sí ha venido Una vez se atrajo a una señorita francesa Me parece que es su prima ¿Ah, sí? Y Carla me lo dijo Estuvieron largo rato platicando en el estudio Ahora que venga tu marido ¿Por qué no tratas de averiguar Con la discreción que te caracteriza, por supuesto ¿A dónde fue? Si el teniente lo acompañó Bueno, no Tú sabes que a mí Ramón nunca me cuenta nada Y no le gusta que me meta en sus cosas Inténtalo, sí, sí, sí ¿Y cuál es el interés? Resulta Que esa señorita francesa También es prima de Manuel No me digas Y tengo la impresión De que ese Yves El bicho ensortijado Está metido en algo tortuoso Que tiene que ver con Manuel Y por supuesto quiere que tu marido lo ayude ¿Que lo ayude? ¿En qué? Ah Eso, querida hermana Es lo que me gustaría averiguar Deberías visitarla, María Clara Al fin que toño Augusta es tu pariente Sí, con armas y pertrechos Seguramente A lo mejor lo hago Supe que murió su marido, don Hilario El único gobierno legalmente establecido es el de Baranda Creo que lo resintió bastante Pero nosotros tú sabemos ¿Qué pasa? Las que la hacen ¿Qué pasó? Hija Se desmayó Voy a subir Sabía yo que era una imprudencia bajada Pues sí Pero usted la dejó Se va a morir, papá Se va a morir No, no, que no se muera Que no se muera Ha llegado el momento Pueden ser unos días o tal vez unas horas Y no hay nada que se puede hacer Todo lo que se pudo ya se hizo Su cuerpo está consumido No aguanta más Bueno Yo me retiro Lo acompaña a doctor Tienes Tienes Padre nuestro que estás en el cielo, santificados en tu nombre, entre nosotros, tu reina y tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre nuestro pérdido, pero nuestro abastecito en tu cinco años, por los perdonados a Dios, tu reina y tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, tu reina y tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, antiguo seré a Jesús. ¡Santa María! ¡Ya vienen los patrones! ¡Ya vienen los patrones! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Gracias a Dios ya estamos aquí, Silvana. ¡Gracias! Ahora sí, a descansar y a tomar un buen baño. No sabes qué alegria me va. ¡Rosadito! ¡Rosadito! ¡Qué gusto! ¡Me da verla, Rosadito! ¡Me da igual! ¡Me da muchísimo gusto verla a usted! ¡Todo se ve más tranquilo! ¡Todo el mundo con esto! ¡Vamos! ¡Vamos con ellos! ¡No entiendo por qué tienes que salir de acá, vas de volver de un viaje tan pesado! Tengo que ir al ministerio para ver si se les ofrece algo. ¿Viajaste solo? No, con Benítez y el teniente Santibáñez. ¿Y a dónde fueron? A un pueblo mugroso. ¿Con un asunto oficial? No, es algo privado. ¿Privado tuyo? ¿Tienes algún problema? Yo no tengo ningún problema. El problema es de otros, pero he decidido ayudarlos porque me parece justo. Ay, Ramón, aparte de tanto trabajo que tienes, todavía te das tiempo para ayudar a los demás. ¿Y quién es el del problema? ¿El teniente Yves Santibáñez? Bueno, el problema no es precisamente suyo, sino de su prima. Mademoiselle Marie de la Roquea. ¿La prima de Manuel Fuentes que ya va? ¿Y tú cómo sabes que es su prima? Me lo dijo Renato. Ah, Renato. ¿Ha venido a verte? Sí. ¿Y qué te ha dicho? Nada, hablamos de frivolidades, ya sabes. Seguramente me parece que Renato no es tan frívolo como aparenta. ¿Qué quieres decir con eso? Nada. Bueno, vea. Ya guardamos el cofre con el dinero en el despacho. ¿Por qué dilataron tanto? Algunos problemas, luego te platico. ¿Aquí qué tal? ¿Cómo va todo? Ay, Manuel. Escasean los peones. Muchos se fueron para el norte con Juan Álvarez. Sí, señor. Bueno, entonces no podemos reprochárselos. Quiere decir que están luchando por sus derechos. Pues sí, señor. Y luego hay otro ligo por ahí. ¿Qué? Me dijo el padrecito que vinieron unas gentes de Ciudad Trinidad a preguntarle unas cosas de ti y de tu mamacita. ¿De mi mamá? Sí. Uno de ellos era el teniente ese de Ips. Y el otro, el tal Benítez. ¿El jefe de la policía? Sí, señor. Y luego había un licenciado que parece muy importante. Creo que se llama Ramón. Ramón Márquez. Ay, señora, es tan bonito. Ay, mi amor. Tan parecido al patrón. Sí, y es muy buen niño. Oiga, ¿y el patrón qué dice? Uy, está feliz y muy orgulloso de su hijo. Nació mucha pena cuando usted se fue, señora. Y luego la señorita Andón empezó a amar. Ya conozco toda la historia, así que no tiene caso que me la repitan. Nosotras somos sirvientas, patróncita. No nos quedó más remedio que lo agradecer. Lo sé, Jacinta. No se preocupen. Bueno, imagino que al rato van a querer cenar. Sí. Cuando usted ordene, con permiso. Yo, con permiso, pues yo. Con permiso. Ay, mi amor. ¿Qué quieres, amor? ¿Qué quieres saber? Sí, sí, sí. Está rete chulo el niño. A mí la verdad me dio gusto que el patrón y la niña se hayan incontentado. Pues sí. ¿Y qué habrá pasado con la señorita Antonia? Peppa. Peppa. Eres tú quien sabe bien lo que es. Un amor real. Siempre en la natura. Lleno de libertad. Lleno de edad. Eres tú quien sabe bien lo que es. Amar